Hola, bienvenidos a Acciones para la Paz, el espacio que trae la información más completa sobre las actividades de la Fuerza Pública en beneficio de los colombianos. Hoy hablaremos sobre el rescate de cuatro personas en aguas del Pacífico Sur por parte de la Armada de Colombia, además de la incautación de 1.3 toneladas de cocaína gracias a la labor de la Policía Nacional en Cartagena. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. En la Operación Magnus, la policía a través de la Dirección de Antinarcóticos y con ayuda del Canino África incautó más de 1.3 toneladas de cocaína que estaban mezcladas con pulpas de frutas congeladas en el puerto marítimo de Cartagena. Luego de 12 horas a la deriva, la Armada de Colombia rescató a cuatro pescadores de 55, 43, 26 y 18 años en aguas del Pacífico Sur, en el sector de Boca Grande, Tumaco, que viajaban en una embarcación de nombre Luz de Antares, la cual sufrió fallas mecánicas en su motor. En desarrollo de tres operaciones de la Fuerza Pública se debilitaron las economías ilícitas del narcotráfico en Puerto Asís, Putumayo. Fueron ubicados dos laboratorios rústicos para el procesamiento de permanganato de potasio, sustancia utilizada para la producción de pasta a base de coca, así como un depósito ilegal donde era almacenado dicho material. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Acciones para la Paz. Tenemos una cita en ocho días para conocer el ejercicio de la Fuerza Pública en pro del bienestar de nuestro país. Hasta pronto.